Diputado del Partido Socialista, Vicepresidente Tercero de la Legislatura Porteña. Roy, el gusto de escucharlo tanto tiempo. Paulino Rodríguez, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Paulino? Buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por atenderme. Bueno, en principio, usted se escindió de Martín Lustó y está pensando el socialismo, intuyo, para este año en términos electorales, ¿al lado de quién? Mire, nosotros estamos, nuestra suerte, como la de todos los distintos, está atada a la suerte de la fórmula o de la estrategia nacional del partido. Ustedes saben que en la legislatura se votó el año pasado que las elecciones sean conjuntas de manera tal de que tener una estrategia en la ciudad sin tener una estrategia institucional es medio estéril. O sea, lo que rigió o sirvió para otras elecciones no rige para este calendario electoral en la ciudad. Claro, claro. Los porteños van a votar una gran boleta de 7, 8 cuerpos en una sola vez, en la elección de agosto, en las PASO, y luego en las generales. Y después en la presidencial y la de jefe de gobierno tendrán o no balotallos. O sea, van a votar tres veces. De la otra manera, votaban seis veces, es lo que se cuestionaba. Pero por la pregunta que usted hacía, todo está atado a la suerte de lo que se está explorando nacionalmente. Y el Partido Socialista a nivel nacional lo que está explorando es la posibilidad de una alternativa que trate de escapar a estos dos polos que están fagocitando al país con la grieta. Y bueno, es de público conocimiento que los dirigentes de nuestro partido en el orden nacional están muy entusiasmados con la posibilidad de una candidatura de La Habana. Hay que ver eso después, Paulino, cómo se traduce en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que el socialismo va a tener un rol. Yo tengo la intención de aportar colectivo y personalmente allí en la ciudad. Ahí se habla de Matías Lámez. Ahí se habla de Lámez después de algún encuentro con Lipsy y demás. ¿Eso es viable? Mire, en realidad somos tres o cuatro candidatos de ese espacio. Está Marco Lavagna, Matías Lámez y yo. Después veremos cómo se discute, cómo se ve, cómo se resuelve. Para eso están las PASO. O también, qué sé yo, existe la posibilidad de dialogar, de verla, acomodar. O sea, es tan grande la boleta que hay posibilidades de hacer un acuerdo razonable y de evitar las peleas, como por ejemplo las que se ve hoy en Cambiemos en Córdoba, que en el medio de este lío del país ver ese tipo de peleas, la verdad que es preocupante. Hoy hay sesión en la legislatura, ¿verdad, Roy? ¿Hoy? Sí, hay sesión en la legislatura, me equivoco. Sí, hoy es la primera legislatura, sí, sí, la primera del año. ¿Hay algún tema relevante, excluyente? No, creo que hoy el tema va a tener que ver con algo que es al mismo tiempo simbólico porque es una fecha, pero muy real, porque hay una nutrida agenda en la legislatura sobre el tema, que es las problemáticas de género, que está muy en debate hoy en la ciudad. Nosotros como socialistas vemos que, si bien han existido progresos, no se reflejan tanto presupuestariamente, sinceramente, no por culpa de este gobierno, del anterior, del anterior, sino porque vos lo sabés bien, sos un periodista formado, instruido, sabés que hay una verdadera revolución casi de época y global, que es la demanda de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y que, insisto, no es por culpa de un gobierno, pero hay algunos aspectos que deben ser prioritarios en la agenda legislativa. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional hay que declarar la emergencia en violencia de género. Si no les gusta la palabra emergencia, bueno, habrá que declarar la política prioritaria, porque vos tenés una ciudad con un presupuesto de más de 130.000 y 140.000 millones de pesos y no podés asignar 200 millones de pesos a las políticas que tienen que ver con la mujer y con la igualdad de género. Lo mismo es que tenemos que ir hasta el hueso para discutir y para intervenir como Estado en la regulación de la brecha salarial en el mercado laboral privado, entre el hombre y la mujer. Hoy no puede ser que no se cumpla igual tarea y igual remuneración. Está comprobado estadísticamente que las mujeres por la misma tarea cobran menos y hay que terminar con eso. Entonces, hoy esa discusión va a estar presente en la sesión de la legislatura. ¿Y va a ir plafón para decretar la emergencia? ¿Cómo? ¿Hay plafón para decretar la emergencia o no? Mire, por lo menos hay proyectos y hay una necesidad objetiva que la manifiesta el propio gobierno. El proyecto es de mi autoría. Sí, hay otros similares, pero el proyecto que plantea la necesidad de declarar la emergencia en Valencia y el género de la ciudad es mío. Pero lo piden todas las organizaciones y la propia dirección de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, que es muy buena. ¿Vos sabés que a mí me gusta ser un opositor constructivo? Yo soy muy crítico y con rigor de lo que se hace mal, pero también aplaudo y defiendo y hago visible lo que se hace bien. Una cosa muy buena que tiene la ciudad es la oficina de estadísticas, es decir, que se publican estadísticas verazas. Esto ha salido en todos los diarios. Bueno, aumenta la violencia de género y los femicidios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que decretar, hay que establecer esta emergencia. Y esta emergencia significa no declararle y punto. Esto significa aumentar el presupuesto en prevención, en asistencia a las mujeres. Hoy se ha avanzado mucho. Hoy hay un centro de la mujer en cada comuna. Yo he visitado cada uno de esos centros integrales de mujer. Y la verdad que están haciendo un muy buen trabajo. Pero no alcanzan, lo dicen ellos mismos. No alcanzan, hay que invertir más. Eso es lo que hay que discutir. Roy Cortina, le mando un abrazo. Nos seguimos la próxima. Sé que está ungido por el arranque de la sesión. Hasta la próxima, muy gentil. Roy Cortina, diputado del Partido Socialista, vicepresidente tercero de la legislatura porteña, a punto de empezar la sesión, la primera del año, con, entre otros, esta gente.